muy buenas a todos señoras y señores de fifa mobile como están espero que estén muy pero muy bien en el día de hoy te traigo un vídeo donde vamos a hablar de los seis jugadores claves que tenemos que tener en el medio campo y también en la delantera seis jugadores que realmente van muy pero muy bien y son claves para mejorar nuestro equipo a la hora de jugar el torneo de la champions que en el día de mañana será el último torneo de la champions donde vamos a tener jugadores como el tema de salada de grl 98 el cual van a pedir un total de 10.000 puntos para poder sacar a ese sala así que vamos a empezar con el vídeo primer jugador que vamos a ver primero que nada te voy a mostrar en mi plantilla la cual voy a utilizar para el torneo en el día de mañana esta es mi plantilla que voy a utilizar para mañana donde tengo por ahí así soko amane de embele canceló y tengo que cambiar a este jiménez pero bueno el equipo realmente es un equipo que va bastante bien un equipo que luego quiso los cambios realmente logré ganar muchos partidos pero bueno vamos a ver qué pasa en el día de mañana a ver si logramos sacar algo o no primer jugar que vamos a ver en este caso vamos a buscar un mediocampista mediocampista que realmente está chetado y su precio en el mercado es muy barato es un jugador que realmente tiene muy pero muy buen rendimiento y la gente me lo recomendó bastante y cuando lo empecé a utilizar realmente si es un jugador que va muy pero muy bien tenemos por acá así soko de grl 91 un jugador que realmente vale la pena poder probarlo para el tema de la champions es un jugador que va muy pero muy bien es un mc muy completo que tiene las estadísticas realmente muy equilibradas 5 millones 800 mil monedas se está vendiendo en el mercado aproximadamente vale la pena pagar estos 5 millones porque realmente el rendimiento que tiene que si soko es muy pero muy bueno yo lo utilizo y realmente me va muy pero muy bien vamos a ver un poquito sus estadísticas por acá como vemos tienen bastante bastante regate para hacer un mc 92 de ritmo 92 en agilidad 87 en defensa 91 en tiro 101 en pase y 91 en físico vemos un poquito más sus atributos detallados realmente tiene muy pero muy buena velocidad un mc que es muy pero muy completo porque tiene velocidad tiene tiro tiene posicionamiento tiene regate tiene defensa es un jugador muy parecido a las estadísticas de google es como una versión google pero versión de la champion también hace la ruleta medio en ataque medio en defensa un metro 87 rago especial tiro de falta potente y centrado regateador veloz y realmente es una carta que va muy bien además tiene el refuerzo de habilidad legendario un refuerzo de habilidad que va muy bien realmente es un refuerzo de habilidad que mejora bastante si te gustaría que suba un vídeo buscando a los jugadores más chetados quizás en defensa en el medio campo o quizás en la delantera con los refuerzos de habilidad legendario que mucha gente muchas veces me pregunta qué jugador con refuerzo legendario es bueno para fichar si te gustaría dejame en los comentarios que próximamente haré un vídeo hablando de eso o solamente deja tu me gusta para que yo sepa que te gusta esa idea realmente si soko es una carta que va muy bien es una carta que vale la pena poder probar es una carta que yo creo que es uno de los mejores mc que se puede conseguir si vamos a enfrentar el tema de la champion recordemos que en el día de mañana será el último torneo de champions esperemos que los servidores se caigan así podemos jugar más tiempo quizás hasta el día miércoles porque yo no voy a poder jugar pero vamos a ver qué pasa siguiente jugador por acá vamos a buscar a mané este jugador es clave para poner en tu equipo porque tiene un precio barato y es una carta que va muy pero muy bien en el evento de la champion mucha gente lo utiliza lo puedes utilizar de carrilero lo puedes utilizar de mc lo puedes utilizar de extremo lo puedes utilizar de delantero lo puedes utilizar en cualquier posición hasta quizás de defensor y te va a ir bien es una carta que realmente está muy completa en el mercado vale aproximadamente unos 8 millones de monedas realmente es una carta que vale la pena poder probar una carta que realmente va muy pero muy bien especialmente es un jugador que tiene cuatro de pierna mala tiene muchísima velocidad además tiene muchísimo regate tiene muy buen tiro muy buen pase y un físico aceptable para hacer un mi refuerzo de habilidad legendario vamos a ver un poquito sus estadísticas alto en ataque medio en defensa hacia la ruleta intenta superar trampas fuera de juego rasgo especial estilo y también regateador veloz realmente es una carta tiene mucha velocidad 116 en aceleración 113 en velocidad 120 en finalización potencia tiro tiro lejano va muy bien muy buen posicionamiento 112 en posicionamiento y luego tenemos los refuerzos de habilidad que mejora el regate la agilidad el equilibrio y las reacciones es una carta que realmente va muy pero muy bien tiene muy buen rendimiento y es muy recomendable para jugar el tema de la champion porque es una carta que realmente dado te va a dar un rendimiento muy pero muy bueno son uno de los jugadores que tenés que fichar en tu plantilla si tenés quizás algún jugador que te está dando algunos problemas como me pasaba a mí tuve que invertir casi 20 millones de monedas para mejorar mi plantilla de la champions y realmente cuando hice esa inversión realmente gané bastantes partidos y fueron más fácil ganar los partidos para poder llegar a ese marco van baste y este mané realmente me está ayudando bastante lo estoy utilizando en la delantera y realmente es una carta que va de 10 siguiente jugador este jugador ya no va a ser un jugador de la champions sino que va a ser un jugador para el medio campo que viene bastante bien es una carta que te la recomiendo bastante no solamente para el medio campo de la champions sino que también para tu plantilla principal tenemos la carta de gulip de grn 93 quizás esta sea la carta más cara porque en el mercado vale aproximadamente unos 21 millones de monedas es una carta muy pero muy cara pero el rendimiento que tiene este gulip es muy pero muy bueno es una carta muy completa va bien ofensivamente y también va muy bien defensivamente es una carta que ayuda tanto en ataque como también en defensa además porque gulip es bueno porque tiene 5 de pierna mala 93 en ritmo 95 en tiro 107 en pases 95 la agilidad 85 en defensa y 89 en físico muy parecido este gulip a la carta de shizoko por eso ambas cartas son muy pero muy buenas realmente este gulip es muy pero muy bueno es una carta que no solamente te la recomiendo para el tema de la champions sino que también te la recomiendo para tu equipo principal yo lo tengo en gr 97 este gulip y realmente es una carta que va de 10 alto en ataque medio en defensa 1 metro 91 hace la ruleta regateador veloz criador de juego y cabeceador con potencia realmente si fichas a este gulip no te vas a arrepentir ir quizás lo termines utilizando para tu plantilla principal porque es una carta que tiene un rendimiento que es brutal y realmente vale la pena poder probarlo en tu plantilla vamos a pasar al siguiente jugador y en este caso vamos a buscar un jugador quizás no en el medio campo sino en la delantera y realmente es una carta que me está dando un rendimiento muy pero muy bueno tenemos por acá a dembélé de guerrero 24 que también vale en el mercado no vale muchas monedas 9 millones 500 mil aproximadamente es una carta que tiene un rendimiento bestial en el tema de la champion se nota bastante que está chetado este dembélé hay jugadas que realmente te salva muchísimo dembélé vamos a ver un poquito sus estadísticas gr 94 extremo izquierdo vamos a ver un poco por acá sus estadísticas más detalladas 119 en ritmo 94 en tiros 104 en pasen 117 en agilidad y 59 en físico refuerzo de habilidad control de balón un refuerzo de habilidad que viene bien además tengamos en cuenta que este dembélé tiene 5 de pierna mala y eso es clave a la hora de jugar ataque enfrentado jugadores rápidos con buen regate y además con muy buen tiro tengamos en cuenta que quizás no tiene mucho tiro lejano pero tiene muy pero muy buena finalización 101 en finalización 94 en potencia de tiro 102 en posicionamiento muy buena velocidad 122 en aceleración y 117 en velocidad muy buen pase agilidad viene bien equilibrio viene bien control de balón viene bien realmente la carta de este dembélé es una carta que está chetada y te la recomiendo bastante para enfrentar el torneo de la champion alto en ataque bajo en defensa 1 metro 78 hace la ruleta rasgo especial estilo y también regateador veloz esta carta de dembélé realmente es una carta que vale la pena poder probarla yo también ya la yo ya lo tengo en mi plantilla este dembélé porque realmente es una carta que va muy pero muy bien por acá ya tenemos los primeros cuatro jugadores que estuvimos viendo ya vimos a dembélé vimos a mané vimos así con si soco y también vimos a gulip son cuatro jugadores claves que tenés que tener en tu equipo porque realmente van muy bien y tienen un rendimiento que son muy pero muy buenos mira si yo que lo estoy utilizando de extremo derecho y me va de 10 vamos a buscar a otro jugador vamos a pasar al quinto jugador en este caso vamos a buscar un jugador que mucha gente también me lo recomendó y no lo fiche solamente porque no me alcanzaban las monedas y creo que si soco en este caso era un poquito mejor por el tema de la velocidad pero vamos a poner ericksen de grl 92 el cual lo tenemos en la versión de la champion un ericksen que va muy bien y unas estadísticas que son muy buenas también te lo voy a recomendar por el tema de que es un jugador que tiene 5 de pierna mala vemos que en el mercado ronda aproximadamente los 7 millones 500 mil monedas grl 92 ericksen vemos por acá 83 en ritmo 96 en agilidad 92 en tiro 103 en pase y también 5 de pierna mala y tiene el refuerzo de habilidad contra jugada refuerzo habilidad legendario que viene muy bien muy buena velocidad muy pero muy buen tiro llegando a tener 106 en tiro lejano potencia tiro quizá le falte un poquito pero muy buen tiro lejano realmente este ericksen tiene muy buenas estadísticas pero me parece que un poquito mejor es hizo co ya que es un jugador más completo con más velocidad con mejor regate y quizás con un poquito más de tiro pero este ericksen realmente es una carta que te la recomiendo bastante especialmente por el tema de 5 de pierna mala y eso me parece clave para un jugador en el medio campo alto en ataque medio en defensa un metro 81 hace la ruleta rasgo especial estilo tirador de faltas lejanas y también creador de juego una carta que viene bastante bien y es muy recomendada para enfrentar el tema del torneo de la champion vamos a pasar ahora al último jugador que vamos a buscar último jugador clave que sí tenemos que tener sí o sí en esta plantilla si vamos a jugar es petit de grl 88 te hace decir porque petit realmente petit es un mcd que va muy bien además te va a ayudar muchísimo para subir la química grl 88 en este caso petit 3 millones de monedas en el mercado es un jugador que realmente es clave ponerlo en tu plantilla solamente en grl 88 ya te va a ir bastante bien 78 en ritmo 76 en tiro 83 en pase 81 en agilidad 94 en defensa y 93 en físico realmente siempre que me frente a rivales que tenían apetit quizás chetado fueron reales que costó bastante poder hacer un gol porque este pedir tiene un muy buen posicionamiento se posiciona muy pero muy bien en la cancha y roba muchísimos balones quizás en grl 88 digas no no me va a servir pero realmente si te va a servir este petit y además también te va a servir por el tema de la química te va a ayudar a llegar a 120 de química y eso es clave para un jugador en el mediocampo por este motivo estos son los seis jugadores claves que te recomiendo para tu equipo si vas a enfrentar el tema de la champion son jugadores claves que tienes que tener sí o sí en tu plantilla para tener mejores oportunidades a la hora de ganar los partidos recordadas y te gustaría que hago un vídeo analizando jugadores claves con refuerzo de habilidad legendario deja tu me gusta suscribir al canal si no le estás activa la campanita nada más por hoy gente nos estamos viendo hasta la próxima una cerveza mi compa un vino tinto tu compa vino tonto le pesa no ser distinto que pong que pan que tal papá te traje rap estricto para que no vengas a hablar y criticarme todos los ritmos de todo yo no me limito me escribo me grabó los otros en el micro me cargo de risa de todo panorama se cree muy bueno